Hace tiempo que quería contar una historia, una historia que no busca aplausos, penas, ni lastimas. Simplemente es una historia. Va por por todas las que pudieron escapar y por las que no pudieron hacerlo. Yo fui víctima, víctima de un estafador emocional de perfecta sonrisa, maltratador y mentón. Me niego a pronunciar su nombre, ya que eso lo haría sentir más importante. No se lo merece. Se le daba tan bien disimular su maldad, que me atrapó en una red de maltrados. Y yo, y yo, yo aguanté. Sienta los señales invisibles, son las que te apretan al cuello, y te atracan y te atraen hacia él, sin ahogarte, por lo menos al principio. Empezó robándome el sueño. Y más tarde, mi sueño. Yo me sentía perdonada. ¿Quién te va a querer como yo? Tienes suerte de que te quieran. ¿Quién va a querer a alguien como tú? Yo, yo me lo creí. Por eso, la primera vez que me pegó, pensé que me lo me decían. Lo perdoné. Sí, lo perdoné. Pero la violencia iba sufriendo de mi ver. Su visión, la violencia, el maridado sensual que sentía al dominarme, se hizo parte de su la violencia. Y de mi veridad, el maridado sensual que me quedaba. Y de mi veridad, la evolución, la vida se muraba. La sangre dejaba de brotar. Los moratones desaparecían. Pero las heridas mentales aún duelen. Alguna vez pensé en contárselo a algún amigo, pero me encontraba con un muro de incomprensión. A la gente le cuesta creer que su buen amigo, su buen hijo, su buen hermano se pueda transformar en un maltratador. No voy a entrar en detalles de los meses que me llegó a estar hospitalizada. Pero por fin lo conseguí. Soy superviviente, herida de por vida, pero viva. Hoy, hoy respiro hondo y me atrevo a decir, a suplicar que si sois hermanos, hijos, amigos de maltratadores, denunciad, no seáis cómplices. Denunciemos por ellas, por nosotras, luchemos por transformar un mundo. Un paso hacia adelante. Por ellas, por nosotras, por todas, transformemos y luchemos por un mundo sin violencia machista. Recordemos que la libertad es un derecho humano que nos pertenece. La mujer, la mujer tiene derecho a expresarse libremente. La mujer tiene derecho a hablar alto. La mujer tiene derecho a reclamar sus derechos sin miedo. La mujer, la mujer, estamos hartas de tener que contar siempre la misma historia. No queremos sentir miedo. No queremos ser valientes. Solamente queremos ser libres. No queremos ser libres.